Un pueblo, piensen en un pueblo común, normal, un pueblo como el suyo, como el mío. Un pueblo que está a punto de vivir una auténtica revolución por un, llamémosle, experimento sociológico. Once mujeres que están a punto de emprender el viaje de sus vidas. Once mujeres que van a tener que dejar atrás trabajo, casa, amigos y once familias, que sin ellas no van a tener más remedio que apañárselas solas. No, no, y te toca vestir, papá. La ausencia de ellas y los nuevos roles que en muchos casos van a tener que asumir ellos, es en lo que consiste este programa. ¿Se replantearán quién es quién dentro de una familia? Y también, ¿serán conscientes de hasta qué punto somos cada uno de nosotros imprescindibles? Esto es Te Echo de Menos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes más que bienvenidos a este programa, a Te Echo de Menos. Hoy vamos a ser un poquito malos y les vamos a poner deberes. ¿Cuánto tiempo hace que no le dicen te quiero a la persona que tienen más cerca? A su mujer, a su marido, a sus hijos. ¿Por qué tenemos tanto miedo? A verbalizar los sentimientos. Lo que sentimos esta noche vamos a dar algunas claves para que ellas, para que ellos, para que ustedes y hasta yo podamos ser un poquito más felices. Buenas, Mercedes. Buenos días, Javi. ¿Cómo se te da a ti la informática? No, mal, mal, mal. ¿Mal? A Manolo se le da bien. Sí, porque me compró el ordenador para mí, pero al final se lo quedó él. ¿Te lo compró para ti, pero lo usa él? Sí. Bueno, pues yo te voy a dar algunas clases. Todo lo que hay aquí son iconos. Sí. ¿Vale? Cada uno hace una cosa. Para activar uno solo tienes que darle dos veces aquí. Ah, dos veces. Más rápido. Y a ver qué sale. Hombre. Oh, mi chiquinina. Mi marido. Hola, Mercedes. Cariño, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, yo estoy bien. Y te voy a decir que la Cristina, que estés tranquila, que le ha dicho el ginecólogo, que todo va muy bien. Así que por esa parte, que estés tranquila. Por los demás, estamos todos bien también. Así que un beso muy fuerte. Gracias, mente. Adiós, que te quiero mucho. Y yo también. Adiós, preciosa. Adiós. Adiós. ¿Tiene ganas de verlo? Hombre, sí. Y a mis chiquininas y a mis hijas, a todas. A mi Manolo, también. Parece que hace una técnica que no lo veo. Mi Manolo, mayormente, ese tengo que escucharlo todos los días. Y a veces de dos y tres veces. Después de casi 50 años, ¿os queréis más que al principio? Yo creo que sí. Hombre, porque ahora ya, antes hemos estado con los niños y bueno, pero ahora ya es que no hemos quedado solos. Ahora estamos los dos solos. Y entonces, pues claro, ya estamos el uno para el otro. Y claro, se echa de menos. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando lo veas? Hombre, dale un abrazo. Que él me lo va a dar también a mí, supongo. ¿Está costando esta semana pensar que está Manolo allí solo? Bueno, que está solo, que si se está aviando bien o que, verás, de que se puede hacer de comer. Yo sé que de cinco meses no se va a quedar, pero bueno, que si él se está arreglando bien. Antes de que te des cuenta, estáis juntos otra vez. Hombre, ya tengo ganas. Te lo pongo otra vez y yo me voy, ¿vale? Vale. Ya, gracias. Hasta luego. Así que un beso muy fuerte. Ella, adiós, que te quiero mucho. Y yo también. Adiós, preciosa. ¿Puede ser la primera vez que os vea a todos juntos? Sí. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, yo os quería presentar hoy a Eva Luque. Parece de Helsinki, pero es de Montilla, Córdoba. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias. Encantada. Eva es coach. Más o menos, ¿sabéis? Co-o, co-o, lo del colegio de los chiquillos, del co-o. No sé lo que es un coach. Hombre, yo no entiendo mucho inglés, pero eso me parece a mí que es una palabra inglesa o algo de eso, ¿no? No sé ni decirlo. Ya sabes lo que es. Es como un entrenador, ¿no? No sé, no tenía ni idea. No la había escuchado nunca, esa palabra. Tal como para hacer gimnasia, para cantar, para clase de música. A ver, Manuel, que me miras raro. No soy coach ni la palabra española. No entendía la palabra porque el idioma no lo comprendía. El coaching lo que hace es trabajar con una persona para conseguir su objetivo. Literalmente significaría entrenamiento. Yo cogí cosas de psicología, cosas de, como si fueran un poquito, si criata, digamos, ¿no? La mujer, hablando, ¿no? En ese proceso aprenda de sí misma, de qué ha hecho bien y que lo pueda implementar. Muchas veces no somos conscientes de qué es todo lo bueno que tenemos. Y el coaching lo que hace es, cuando tú estás fijando los objetivos, estás trabajando con todas tus herramientas personales, con todas tus virtudes, con todo aquello que tienes y estás aprendiendo y dándote cuenta de cuánto realmente puedes hacer por ti mismo, ¿no? Es empoderamiento de la persona, al fin y al cabo. Ya he visto que es más o menos una preparación mental. La palabra coach si la había oído antes, porque hoy en los medios y demás, pues se habla bastante de ello, ¿no? Un análisis de ciertas cosas, ¿no? La definición que nos ha hecho ella está bastante clara. Que es como sacar una conclusión en resumen, ¿no? Ahora mismo me he liado. Lo que ellos no saben, que os voy a contar, es que tenemos mensajito de ellas. Yo me pensaba que la sorpresa que iba a tener es que la iba a ver en la tablet. Yo pensaba que era mi mujer que iba a hacer una conversación por WhatsApp, por Facebook. Me ha dado alegría porque el saber de ella ya es una alegría. Yo creía que iban a entrar por la puerta. Y yo estaba diciendo, van atrás. ¿Qué pensáis? ¿Qué va a pasar? Creo que estará bien porque ella suele sacarle provecho a todo lo que hace. Yo la vi como muy triste, ¿no? O sea, estaba como muy en la pena de, pues, es que yo así no puedo estar, es que le echo tanto de menos. Yo le mando WhatsApp. O sea, le he mandado dos días WhatsApp. Estoy acostumbrada a comunicarme con ella todos los días. Todo el mundo, ¿eh? A ver, que levante la mano el que está escribiendo en el teléfono móvil sabiendo que no lo van a leer. A ver, Ernesto, salud, Ángel, Manuel, Ángeles. Le llevo puesto dos WhatsApp, me parece. Yo no le estoy mandando WhatsApp, porque verá. Por lo menos que cuando ella abra el teléfono, que vea que me he acordado de ella. El aparatito de los viejos. Llama y te llame. Ni WhatsApp, ni internet, ni pipipi, nada. Llama, dígame, me llama, ¿cómo estás? Muy bien, pues, ya está. Algunas veces lo cojo para llamar, pero inconscientemente, verá. Es que no me acuerdo, algunas veces, porque como ella está en Sevilla, yo aquí, verá. Yo sé que el teléfono está apagado, pero yo sé que a ella le va a darse ilusión cuando ella venga y abra su teléfono y vea todos los mensajes que tiene. A ver, Ángel. Todos los días le sigo mandando WhatsApp, desde hace dos meses. Algún día abrirá el teléfono y sabe que ha estado ahí su tesoro, o su chico, o su fiel amante, de que ha estado preocupada por ella. Espero que lo esté pasando bien, besos, corazón. Te quiero, bro, cada día más, hoy más que mañana. Ahora mismo me he liado. No, no, me he equivocado. Te quiero, hoy te quiero menos que mañana. Pero ella me entiende, ella me entiende porque le pongo una carita así con la voz, como si estuviera gritándole. Lleváis una semana sin móviles. ¿Qué te gustaría leer? Voy a leer a mi madre de mi alma, ¿no? ¿A qué ganas tengo que venga? Solo quiero que te lo pases bien, yo regular. Ay, qué bien, va a llorar. Ya te he hecho mucho de menos. Espero que te lo estés pasando bien y que sea una experiencia positiva para ti. No olvides que te quiero y que espero siempre lo mejor de ti. Muchos besos. Muchos besos, muchos corazones y muchos besos. Se va a volver un detallista ahora. ¡Oh, sí que ha puesto corazones! Ay, Dios mío. Los suspiros de ángeles. ¿Qué crees que noticias podemos tener? Estaban como muy tristes, muy afectados, fijándose más en la parte esta de cuánto lo he hecho de menos. Espero que sean buenas, veas, porque vamos, como sean malas, bueno, un infarto me da ni aquí. Qué mal me encuentro, ¿no? Yo le he hecho mucho de menos a mi hija y sobre todo hablar por teléfono. Yo ahora estoy más angustiado. Hablo otro día dos veces con ella, esto es para mí un matadero. No sé, yo pienso muchas veces, Dios mío, ¿dónde estará? Tengo mucha angustia. Mi sentimiento respecto a mi hija, porque es que la he hecho de menos, la he hecho muchísimo de menos. A ver si nos dan alguna pista. Fíjate lo que ha dicho Leonardo, a ver si nos dan alguna pista. Hoy la casa se nos queda vacía, nuestras 11 mujeres se van a pasar el día a Málaga. Cultura, turismo y muchas sorpresas. Y, ¿por qué no? Quizás va llegando el momento de comprar algún recuerdo, porque se acerca la hora de volver a casa. ¿Cómo te sientes estando aquí? Esto me pone un poquito más, me recuerda un poquito más allí a Ronquillo, fíjate. A mi hija Clara, a mí de venirme a tomarme el café con ella, de estar con ella. Que te vuelves otra vez a recordar más aquello. Sí. Es que yo no me los quito del pensamiento, de verdad. De lo que es el día a día y que cuando estás allí con ellos no valoras tanto lo que estás diciendo. Por Dios, qué ganas tengo yo de tener un ratito por la noche y estar sola o por la tarde, estar sola. Pero qué va, pero yo no me imaginaba que los iba a echar tanto de menos. A ver, yo me he enterado que te sientes un poco culpable de no vivir esto con tus hijos. Sí, desde el primer día. Porque eso es otra de las cosas que hoy me da mucha pena. Que realmente cuando yo los he tenido a ellos chicos y eso era mucho, éramos mucho para ir a cualquier sitio. Y la verdad es que no los pude nunca llevar. Entonces eso todavía me da pena. La verdad es que nosotros vacaciones, vacaciones, así todos juntos hemos salido muy poco porque éramos muchos donde íbamos, fíjate, ¿no? Pues culpable en verdad, María José. Verá, no te tienes que sentir de menos, claro que lo vas a echar, pero culpable no. Hombre, claro, ya. Porque darte cuenta que tú necesitas también tiempo para ti. Que no significa el niño, casa, trabajo, niño, casa, trabajo. Eso es lo que me estoy dando cuenta ahora, Sandra, eso es lo que estoy valorando. ¿Sabes? Entonces te das cuenta de eso realmente, yo creo que es que es muy importante, que es que yo no tengo tiempo para echar dos de menos y aquí realmente es que tienes todo el tiempo del mundo. Que realmente esto también se necesita, verá, está un poquito yo separada de ellos. Que ellos se hagan más independientes. Sí, claro, pero la verdad es que esta experiencia es muy bonita para verla vivido con ellos. Que de verdad que es cada cosa que hace, cada cosa que ve, que si pudieran verlo, si pudieran estar, si lo pudieran vivir conmigo. Entonces son unas cosas que está ahí. Está ahí. Está ahí, claro. Porque esta vida, esto que tú dices, bueno, pero si yo esto lo hubiese vivido con mi familia, que es que yo ahí es que no tengo tiempo para estar con ellos, ni para disfrutar de ellos, ni cuando han sido chicos mucho menos. Pero hubiera sido de otra forma. Claro, ya no hubiese estado yo tan pendiente de mí. Claro. Porque hubiese estado más pendiente de ellos, eso es indudablemente. Que les falta, que no les falta, que necesitas. Claro, claro. Yo sola no hubiese estado, solo pensaba levantarme por la mañana, pintarme, vestirme, eso no, si no tienen la ropa, no tienen, no. Pues por eso. Claro. ¿Y tú qué? Es de otra forma. ¿A qué? Yo lo echo de menos, echo de menos hasta mis perros, fíjate tú. Fíjate tú, yo echo de menos a los perros. Se llevan todo el día guau, 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 guau. Pues hasta los perros estoy echando de menos. Pero después, digo, es que me estoy dando cuenta que no soy todo yo. Yo tomarme mi tiempo de, yo qué sé, si me quiero ir a tomar una Coca-Cola, irme a tomar una Coca-Cola, sin importar, tomarme un café sin tener que mirar, mirar, para nosotros no más de bien. Bueno, uy, que tengo que irme a hacer la comida, ¿eh? Uy, verdad. Eso lo estamos echando de menos, ¿eh? Y además pensando, uff, con lo que tengo que hacer, uff, con que me tengo que ir, que me cierran esto, que me cierran lo otro, que... O tengo que recoger a los niños del colegio, uy, tengo que tener lista la comida a las dos de la tarde. Y he salido sin hacer nada, solo levantarme y venirme. Nos levantamos, nos venimos, no hacemos nada, no tenemos que hacer nada. Yo esto sí que es una sensación que no había vivido nunca. Si me estoy soltando la melena, levantarme por la mañana, bueno, no tener, pensar, qué tengo que comprar, qué tengo que hacer, qué tengo... Esa sensación así, que bueno, que yo estoy totalmente despreocupada de casa, de ropa, de... Sí, que... Yo esa sensación, porque tampoco había estado nunca así sola, la verdad, con... Claro. ¿Y cuando llegue? Y cuando lleguemos, ¿verdad? ¿Y cuando lleguemos? ¿Y cuando lleguemos? Ay, Dios mío, la casa que montará. Os voy a dejar con Eva, ¿vale?, para que aprendamos todos un poco a gestionar toda esta situación que estamos viviendo. Que lo que quede, que no os voy a decir cuánto, lo llevéis un poquito mejor, ¿vale? No, 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 no. Yo hay un tema con el que trabajo, en el que soy especialista, que es en el tema de marca personal. La marca personal es la huella que dejamos en los demás, ¿no? ¿Qué sensación tenéis vosotros de la huella que dejáis en esas mujeres que se han ido? A ver, Ángel, cuéntanos. Creo que la huella se hace a través del tiempo, ¿no? Huella, la huella. Huella puede ser el sentimiento que tenemos uno por el otro, ¿no? Que estamos un día sí y otro no, pues mandándonos mensajes todos los días. Ella me dice mucho que he sido lo mejor que le ha pasado y me quedo con ello. Ella me aporta a mí más que yo a ella. Pienso, ¿eh? Y cuando venga, pues, seremos más felices. Seguro. Seguro, seguro. Salud, cuéntame un poco, ¿cuál es la huella que tú piensas que estás dejando, que dejas en tu hija? La huella es de cariño y también intento ser un ejemplo desde que nació. Salud, por favor, cuéntanos. Que tenga mucho cariño y mucho respeto por los demás. Esa huella yo creo que se la he inculcado desde chiquitita. Todo el día está conmigo y ella aprende de mí y yo a la vez de ella mucho, muchas cosas. Nisto, ¿qué crees tú? ¿Qué es la huella que tiene ahora mismo? La unión que tenemos con los niños, tenemos tres niños. Y eso nos hace estar más juntos uno del otro y deseando que vengan, la verdad. Ángeles. Yo que te voy a decir, lo mismo que dicen ellas, yo para ellas soy, según ellas, soy única. Mi hija es mía, deja una huella que lo estoy pasando muy mal. Respeto la educación, yo intentaba hacerlo lo mejor que he sabido. Creo que lo he hecho bien porque el resultado es muy positivo. Yo todo lo que me pasa se lo cuento. La educación se la he dado yo sola. Yo sí sé que me estará echando mucho de menos, sobre todo porque soy muy pesada con el teléfono. Si es de día la llamo muchas veces y si es de noche ni te cuento. Yo antes cuando no había teléfono iba a buscarla. Cuéntanos un poco, en tu caso. Mi influencia hacia ella es que nunca la he dejado sola. Quizás no sé si eso será malo. Yo supongo que a ella le pasa igual. Mi mujer me aporta quizás estabilidad y el apoyo para hacer otras cosas. Cuéntanos, ¿qué huella le dejas tú? Hombre, huella. Supongo que después de 50 años la huella es onda, ¿no? Muy bien, seguimos. Yo creo que realmente la huella que te da una persona no te das cuenta hasta que realmente, como en esta experiencia, te falta. Creo que es bastante profunda la que dejo mi mujer porque nos llevamos bastante bien muchos años. Yo creo que echo de menos hasta su olor, fíjate. Mi mujer me aporta estabilidad, confianza. Miguel, cuéntanos. Pues yo soy la de hecho de menos. Los quiero a los tres, ¿eh? Los quiero a los tres igual, sino que ella es mi oído de hecho. Estamos muy compenentrados. Ella está siempre metiéndose conmigo, gordos estos, otros. Medio me ves a mí hablándote y hablas con ella y vas a ver que coinciden muchísimo. Con lo que me pasó a mí, ella se lo comió todo. Ha pasado mucho, los dos. La de hecho de menos, te da. Miguel estaba inicialmente muy emocionado de esos momentos que han vivido juntos, que han sido tan duros y como ella ha sido su motor, ¿no? Me emociono muchísimo. Cuando venga mi hija de puerta se lo voy a decir todo. Que he soltado el miedo, que gracias a Dios y a las manos de los buenos cirujanos, estoy curado. Estoy segura que la relación con ella va a ser ahora mucho más fuerte y más sana, ¿no? Y si tú tuvieras que describir cómo te sientes ahora mismo con una palabra. Yo he emocionado, la he hecho mucho de menos, muchísimo de menos. A mí mi hija me lo aporta todo, mi hija para mí es todo. Estás vacía de ese cachito, de tu corazón, lo tienes vacío. Yo estoy hablando con ella constantemente. Te sientes como sensación de vacío, de que te falta algo. Claro, yo a mi Patricia, por Dios, de mucho cuidadito, por Dios, y escucho como ella me ha contestado. Y mamá, es que eres muy cansada. Y hoy hemos ido a un sitio fabuloso. Hoy, por la verdad que no me acuerdo. Hoy hemos ido a Málaga, capital. Ah, hoy es lo del Paseo de Málaga. Ah, pues nada, muy bonito. Pues el turismo por Málaga hoy ha estado muy guay. Hemos hecho una excursión muy bonita. ¡Oh, yeah! ¡Hoy! ¡Qué bien! ¡Venga, venga! Los surfis son... Vamos, eso no pueden faltar. Cogemos cualquier caja que encontramos o la funda de las gafas y no hacemos el surfi. Que no se vea después. No pasa nada. Nos divertimos nada más que con el cachondeo. Envidiosa, envidiosa, envidiosa. Envidiosa, enviojada, envidiada. Tengo algo que han escrito todas las personas que faltan en vuestras vidas. Aquí están las noticias que estabais esperando después de todos estos días. Así que, Eva, todo tuyo. A ver, entre vosotros, quién decidís quién lee estas primeras noticias que tenéis de lo que está pasando fuera de aquí. Ahí os dejo. A ver, ¿a quién elegís, entre vosotros? Muchas gracias, mi alma, que nos dejo. ¿Qué pensáis? ¿Qué pone aquí? Yo qué sé, de que están muy bien. Yo lo que espero... Que todo lo que ponga sea bien. Yo estaba tranquila porque me parece que a ningún sitio malo no me la iban a llevar, ¿no? Sientes un pellizco en el estómago y se suma la garganta. ¿Hay alguien que le gustaría especialmente poder leer la carta? Yo es que no veo muy bien, tendría que ir por las gafas. ¿Hay alguien? Pues yo también, por leo, ¿no? Leonardo, ¿te gustaría? Venga, Leonardo, vamos a animarnos. A ver cómo mira la letra, que no me he traído nada. Pues no, esta letra la conozco yo. Vi la letra de ella, claro, inconfundible. Y qué bien escribe, escribe muy bien. Ella escribe muy bien. Vamos a dar la posibilidad de mandar una carta, ¿vale? Pero hay una condición. Tenéis que escribirla entre todas y a nadie en concreto. Lo que aquí escribáis lo van a leer todos. ¡Anda! Pues yo me he mencionado porque no esperaba yo que además... Que además de ser una carta para todos, era ella la que la escribía. Queridos familiares, desde este sitio tan idílico... No... ¿Qué? Que por aquí no dejamos de recordaros casi nunca. Aunque la verdad, no siempre, porque tenemos mucho rato de ocio y distracciones. Igual que nosotros aquí. La parte que más me ha gustado es la que nos manda muchos besos. La que está muy bien, la que nos dicen que está muy bien. Y la que menos me ha gustado es la que nos dice que se acuerda de nosotros regular. Hombre. Aún así... Nosotros hay que te preocupar. Os echamos bastante de menos y nos gustaría que estuvieseis compartiendo esta experiencia con nosotros a nuestro lado. La parte que más me gusta de la carta es cuando nos dicen que nos echan mucho de menos. A los jefes. Que nos manden para allá. Todos coincidimos en que sería estupendo que esto tuviera una recompensación positiva en nosotras, en vosotros, para valorarnos mutuamente, aunque ya lo hiciéramos antes. También nos va a servir, espero, para saber que no somos imprescindibles, aunque sí necesarios, dentro de nuestra familia. Nuestro recuerdo continuo, nuestro cariño más sincero y todo nuestro amor. Os queremos. Nos veremos pronto. Un abrazo tan grande que llegue hasta el ronquillo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, por lo menos están bien. Me he sentido mucha felicidad. Sí, porque por lo menos sé que están bien. Y que lo están pasando bien. Hombre, y están en un sitio idílico. Tranquilidad y sosiego. Y hasta noche voy a dormir mejor. Cuando nos han leído esa carta, sigo con la incertidumbre que tenía antes. Igual, exactamente igual. ¿Me he quedado contento con la carta? He sentido que están bien. Muy contento, antes estaba tranquilo, ahora estoy contento. ¿Y tu salud? Yo también. Yo también, ¿no? Yo he sentido cuando la carta, bien está. Porque recibir cualquier noticia de ella, aunque sea mínima, te viene muy bien. Manuel, ¿tú también estás más...? Más tranquilo, más contento. Cuando he leído la carta, he sentido un poquito de alivio. Por lo menos ya hay un poquito de noticia. Sabes que están bien y que no tienen problemas, porque ya con la azúcar y con sus dolores de las rodillas, con todo esto, puede tener algún achaque, ¿no? Ernesto, ¿cómo te ves ahora? ¿Cómo te sientes ahora que ya tienes...? La verdad que han hablado bien, la carta ha sido muy bonita. Que está bien. La han escrito entre todas, están bien, están a gusto, pues mira. Pero que todos los días no se acuerden de nosotros, Ernesto. Yo te digo a ti que sí. Yo creo que sí, se tienen que acordar de nosotros, claro que sí, por supuesto. Si no, no seríamos familia, ¿no? Yo me voy a trabajar ahora y trabajando me olvido un poquito. Pero llega la noche y, claro. Si tú no te acuerdas de alguien que quieras, aunque lo estés pasando bien, lo he estado en Madrid, lo he estado pasando bien y me he acordado de ella. Yo, ojo, pues si estuviera aquí mi grupo, lo que íbamos a disfrutar los dos. Yo creo que las madres que están allí se van a acordar mucho de sus hijos. Eso no lo van a poder remediar, aunque vayan a disfrutar lo que sea, pero constantemente estarán acordándose de sus hijos. Además que si la pareja se lleva bien, entonces pues su marido también es un pila fundamental en su vida. Yo creo que sí. Está pensando en mí, está pensando en su madre, su hermana, su gatina chica, su gatino grande, porque es una persona muy sentimental. Pues claro que les extraña. Por algo este programa se llama Te he hecho de menos. Lo que ocurre es que intentamos tenerlas bastante ocupadas. Pero ni aún así, a cada paso que dan estas mujeres, siempre les acompaña el recuerdo de sus familias. Hemos estado por el centro, en unos puestecitos que había, lo hemos estado viendo. Mi flamencura no tiene cura. Empiezo con la risa. Este es mi momento, no el momento de nadie. No, no, que me voy a llevar el padrito porque yo soy más flamenca que un luna de mi alma. Cuidado, no tropieces. Te tengo que dar ellos. Mira, Merced, de qué cosas más monas hay ahí. Sí, hoy he ido con Reyes. Bien. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Hola. ¿Y tu abuela hace cosas de estas también? Mi abuela pinta. Y ella me ha intentado enseñar algunas cosas. Pero no. Yo que vaya una vaca y un burro lo hago igual y un perro. ¿Te acuerdas mucho de tu abuela ahora? Sí, sobre todo en estas cosas. A ella le gustan mucho. Yo es que estoy pensando mucho. Le doy muchas vueltas al momento reencuentro. Cuando lleguemos. ¿Por qué te gusta tanto estar con Reyes? ¿Qué es lo que tiene de especial, Reyes? Reyes, pues, es muy agradable estar con ella. Te da mucha conversación. ¿No te gustaría llevarle algo de recuerdo de aquí? Yo cada vez que voy de viaje le llevo cositas de recuerdo. Sí. Siempre todos los momentos reencuentros han sido especiales, pero no sé por qué esté claro. Creo que va a ser un poquito mucho más especial. Y fijaros que hay una parte que a mí me ha llamado mucho la atención, que habla de aprendizaje, ¿no? ¿Qué aprendizaje tiene para cuando vuelva a tener algo diferente? Por ejemplo, de que si quiero me puedo quitar ese miedo que siempre conlleva algo que no se sabe. Por ejemplo, cuando sale, siempre estoy ahí. Ay, pues, ahora enfrentarlo un poquito más porque lo que tenga que pasar va a pasar. No sé, como no sean los encontronacillos que tenemos a veces, porque ella tiene un carácter así muy fuerte, después se viene de momento abajo. Pues, intenta suavizarlo. ¿Por qué voy a estar siempre diciendo, empeñarme en que va a pasar algo malo? Pues, no. ¿Y tú, Ernesto, qué aprendizaje? Bueno, yo pienso que, por ejemplo, la atención. Ser más atento. Claro, estar más al lado suya. En casa lo hace todo ella. Yo le ayudo lo que puedo, que ahora me estoy dando cuenta que es muy poco lo que ayudo. Dejarla un poquito más tiempo sola y quitarla a los niños algunos ratitos, que me los pueda llevar yo, para que tenga su momento también de tranquilidad. Va a servir para algo bastante mucho esta experiencia. Al final, fijaros, de todo podemos sacar algo bueno, ¿verdad? Todo eso que aportan las mujeres era necesario, que quedase totalmente patente. Yo creo que es un gran reconocimiento y un gran homenaje a todas las mujeres a lo largo de toda la historia, para que se vea realmente lo que marcan, ¿no? Dino, Ángeles, ¿tu caso? Parece que hablo más, que me desenvuelvo mejor, que no me siento tan retraída. Pues mira, estoy aprendiendo cosas positivas. Me riñe porque yo soy muy negativa y ella es muy positiva. Y entonces, mamá, ¿por qué piensas más de todo? Porque eso sí es verdad. Yo no sé por qué soy tan negativa, pero yo creo que eso es así. Eso es mi persona. Y yo creo que es el momento de cambiar, de no ser tan negativa y pensar un poquito más en positivo. Y no ver las cosas hasta que no vengan. Ha sido asombrosa la transformación que ha tenido porque ha conectado con esa emoción que le transmite su hija, ¿no? Mamá, ¿por qué no eres más positiva? ¿Por qué no aprovechas más la vida? Y de pronto se ha dado cuenta de que eso depende solo de ella. A ver, no has cuenta, no, un poco. Nos habíamos dado cuenta de lo que no habíamos hecho que ahora lo estemos haciendo. Sí sabía que ella trabajaba, pero cuando he tenido yo que hacerlo ya me he dado más cuenta del asunto. Vemos la importancia que tiene la pareja en todo lo que hace. ¿A qué te comprometes? Yo creo que lo que debo hacer es echarle un poquito de ayuda a lo que ella hace. Yo lo he visto emocionado en algunos momentos pensando en todo eso que va a cambiar, ¿no? Cuéntanos. ¿Qué va a cambiar ahora? ¿Qué va a ser diferente? Intentar ayudarlo un poquito más. Eso de ayudar, tiene que ser compartir diferente, o sea, hacer las cosas entre las dos, ¿no? Yo creo que le va a servir sobre todo para que tomen conciencia de qué es lo que estaba ocurriendo hasta ahora, de qué significaba salvar a esa persona, pero que no le estaba dando. Y en concreto con las tareas, ¿qué tareas se te ocurren que puedas compartir con ellas? Si quieres realmente cambiar algo tienes que actuar, ¿no? Se pone lavadora, pues sí, hacerlo casi todo. Pero por comodidad pues no lo hacía. Ah, amigo, la comodidad. Y después valorar un poco el momento que estás con ellas, que eso se queda ahí como una cosa natural. La vida cotidiana, las prisas que llevamos todo el mundo, te deja eso un poquito fuera de juego. Y no la apreciabas. Y ahora pues entra en juego, además con mucha fuerza. Ha estado bien dispuesto y también con ese compromiso de... De... Sí, esto lo voy a cambiar. Yo procuraré no agobiarla con mis cosas porque cuando me vienen las cosas de golpe, yo las comparto con ellas, pero de forma como si no tuvieran solución. Realmente ha sido consciente de esa parte positiva que su hija querría ver en ella. Cuéntanos, Miguel. Pues yo ayudo bastante en casa. Ah, muy bien. Sigo a un lado. ¿Qué vas a cambiar ahora, a partir de que venga? Un poquito más a darle a la casa por dentro. Estoy sacando en claro de que yo prácticamente me veía menos útil. Me iba un poquito del tema. No quería, es que no quería moverme de lo que estaba haciendo. Una monotonía muy mala. Yo salía a comprar, pero no sabía poner a la lavadora. Me llaman por un sitio, por otro, Miguel, por esto, lo otro. Y me estoy moviendo muchísimo más. Y me encuentro yo, la verdad, me encuentro mucho más útil. Y a pesar de que tengas miedo a no ser la mejor relación de pareja, a no ser la mejor, el mejor padre, la mejor madre, lo más importante es dar el paso y atreverte a hacerlo. Ángel, cuéntanos. Me comprometo a estar más tranquilo y más sonriente porque ella acaba de trabajar a las 10 y eso. Han sacado ahí unos compromisos que me han parecido, bueno, geniales. Cuando la recibo, pues la recibo con una cara muy larga. Y siempre me dicen, ¿qué te pasa, nene? Y digo, nada, que son medititas a las 10 y son las 11 menos cuarto. Y aquí en adelante, pues, esta tarea de que no sea así, de que si llega tarde, pues, le voy a dar dos besos, por llegar tarde. Oye, ¿y esto? ¡Ay, ay, 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 muchas gracias! Anda, que no. Esa, coge el puntito. ¿Ves? Para que no, como se me había olvidado. Pues, si la pintura... Verá, yo tengo muchas razones para vivir, ¿no? Pero esta sería una grande que me quitaría. Esta sería importante. Mira, chica. ¡Ah, mira ya! Cuando chica me decía mi madre, niña, ¿tú qué vas a querer ser de mayor? Yo decía, yo quiero pintar y bailar. Y decía mi madre, te estoy hablando en serio. ¿Qué quieres ser de mayor? Mamá, pinta y baila. Oye, felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Felicidades, me encanta. Yo llevo como unos 20 años pintando, pero no fue desde el principio. Al principio me trabajé en un hospital, en el Infantaleño. Y bueno, pues, ya después en el pueblo es donde me he podido dedicar plenamente, que me hice mi estudio y mi historia. Y estamos allí felices. Estamos haciendo una panorámica desde la Uqueras Calle Alcazavilla y cuando estén todas juntas, lo interesante de este proyecto es sobre el conjunto. Pero no es ningún concurso ni nada, ¿no? No hay ganador ni nada, sino solo por pintar. Yo me llevo con esto ahora, se me olvida el mundo. Es como una meditación, pero pintando. Qué buena, me encanta, ¿verdad? Qué bonita, ¿eh? Muchas gracias. Los tonos son preciosos. No, yo acuarela no, yo solo leo. Y me dijo que cuando regresáramos al pueblo que fuera sin problema a su casa, que me hubiera enseñado lo que yo quisiera, de dibujo, que me pusiera con ella dibujar. Y eso me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Porque es una cosa que me gusta mucho, que me relaja, pero que no tengo tiempo. Cuando esto termine, vamos como a estar mucho más unidas. ¿Qué? ¿Mi madre sabía algo o qué? Nada, ¿no? No sabemos nada. No sabemos nada. ¿Tú sabes algo? A ver si tú lo vas a saber y no nos vas a decir nada. Claro, claro. Eso estoy pensando yo. Si te subieras mamá, ¿de la derecha? Llámala. A ver. Llámala, a ver lo que encuentras. Ocho. Información Movistar. El móvil al que llama... ¿Has atacado o fuera de cobertura en este momento? ¿Habla? No. Ay, tita, que no podemos hablar con ella. Eso es lo que yo no soporto. No poder hablar con ella. Y anoche no querías tú que yo te llamara. Y yo pensando que estaba en la calle. Hombre, como que estabas acostado. Y ya me estabas llamando. Porque yo he creído que estabas en la calle. Sí, ya. Mi abuela para mí es padrino del pueblo. Controla todo el pueblo sentado en el sillón. Por el teléfono. Primero pregunta. ¿Estás ahí? Te digo sí o no. Bueno, pero yo no sabía que tú estabas acostado. Mi abuela tiene que tener controlado a todos los de la familia. Tiene que saber dónde está en cada momento, qué está haciendo, con quién está y por qué. Si no lo sabe, no es feliz. Tú no eres telefonista. No. 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 Y menos cuando me llamas 24 o 25 veces en 3 o 4 días. ¿Tantas veces? Las conté. 24 veces en 3 días. Absurdo de, literalmente, salir por la puerta, pisa un pie en la calle y me está llamando. No lo coge, no lo coge, porque no lo coge. Pero, literalmente, fue pieza a la calle y me llamó. A mí me parece que lo ha dejado aquí. ¿Argel? ¿Eh? ¿Dónde andas? Yo en la puerta donde ya está. Acabo de salir. Ahí, ¿qué haces en la puerta que no te entras para adentro con el trío que hace? Y dice, ah, vale, vale, y me cuerga. Bueno. Venga, adiós, anda. Venga, adiós, hijo. Entrate para adentro, que hace mucho frío. A los 5 minutos, estoy en la plaza. Ángel, ¿dónde está? Abuela, en la plaza. Ah, vale, vale, me cuerga. Pero así como 14, 15 llamadas diarias. Sí, que tú no tienes vicio ninguno. Ni fuma ni bebe, nada más que tienes el teléfono. Pero, claro, que también es un dineral, el teléfono. Nosotros, saberlo, creo que lo sabe nada más que mi madre. Lo de lo que pagamos de factura. Pero creo que no nos quiere decir porque sabemos que no tienes remedio. Te tienes que aguantar. Te tienes que aguantar. No, sí. Y ahora que no está mi madre, más todavía. Va, hombre. Pues las que no la hagas a ella me las hace a mí. Claro. La compra, cuando no estoy yo aquí, desde el teléfono. ¿Y qué? ¿Estáis aprendiendo algo sin mi madre o no? ¿Aprender? Claro, si estáis aprendiendo a valerlo por ustedes mismas. Sí, hombre. Sin depender tanto de ella. Sí, hombre. Yo quiero pensar que sí está aprendiendo algo, pero... Que me llamases a mí cuando tenía 12, 13 años, vale, lo entiendo. Ahora que yo tengo 17 y mi madre tiene 40 y tanto, ¿de qué te sirve tener no tan controlado? Pues sí, yo creo que cuando mi madre vuelva va a estar más explotada que antes, creo yo. Sinceramente. No por nosotros, sino por ella. Es un museo. ¿Y por dónde voy yo? Está difícil. Ahora allí. Vale. Mira qué guay la sombra, mira. ¡Wow! Qué guay. No mire para la luz. Nosotros ya seguimos haciendo tonterías y estaba muy divertido. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Un cuadradón, una esfera y... ¡Wow! ¡Esta es la cámara! ¡Hemos cambiado, hemos cambiado, hemos cambiado, hemos cambiado, hemos cambiado de polos. ¡Wow! Eso es como 60 polos. Mira las luces en el suelo, parecía un arco iris. ¡Qué bonito! Donde estaban las rayas y los círculos y eso también se veía en la sombra. Se proyectaban las sombras nuestras. ¡Eso es chumísimo! ¡Qué bonito! ¡Eso me gusta más de todo! Se pone más divertido un poquito haciendo allí cada uno lo que le parecía, ¿no? Y reflejándose lo que cada uno hacíamos. Oye, dan ganas de... ¡No, no, 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 no. La verdad que aquello te invitaba de vuelta ya a bailar ya no sé qué voy. ¡Me escataba! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Ya? ¿Podemos? ¡Hala! ¿Podemos detrás de aquí un poquito más? Antes hablaba Ángeles de todos esos sentimientos, de todas esas emociones, de todos esos pensamientos que algunas veces son negativos y una de esas emociones es el miedo. Lo que os propongo es que detrás de esa carta de amor que tenéis por delante, escribáis cuáles son vuestros miedos. Escribe cinco de los miedos que tienes. Mi es miedo a la enfermedad, a que no sean felices. Me da mucho miedo la soledad, me da mucho miedo la enfermedad. ¿Qué miedos te están impidiendo ahora mismo disfrutar? Y después me da mucho miedo que le pase algo a ella. Hay muchos tipos de miedos, ¿eh? Bueno, no lo quiero ni pánico, vamos. Yo no he encontrado lo más que dos, ¿eh? El miedo a la enfermedad, que caigamos mal o alguno de los dos. O sea, yo tengo poco miedo. Eres Juan sin miedo. Otro miedo a la pérdida del trabajo también, ¿no? Que es un sustento para los dos, aunque ella trabaja, o has trabajado más que yo ahora, ¿no? Yo el miedo realmente no tengo, ni tengo ni he tenido. Solamente he notado ahora con esta experiencia la soledad. Que te quedas solo y ya te giña un poco. Miedo, tengo miedo. Anoche mismo estaba respirando mal y me dio el yuyu. Digo, coño, que solo estoy aquí. Muchos de ellos los compartimos. ¿Alguno quiere compartir uno de sus miedos? Yo creo que los miedos son muy comunes. A la soledad. A la soledad. ¿Cuántos tenemos miedo a la soledad? Yo pienso que la soledad es un miedo que tenemos mucha gente. ¿Qué edad? Miedo a estar solo, miedo a morirme sin poderme comunicar con ellos. Pero menos decirle que me voy. Yo ahora echo más de menos a mi hija que cuando se fue de mi casa. Un gran miedo, ¿eh? No sé, porque ya me estoy dando más cuenta de que es verdad que se ha ido a su casa y la echo más de menos ahora que cuando se fue. Y a mí la soledad sí me da miedo y no me importa decirlo. ¿Qué otro miedo tenéis? A que se pongan enfermos los seres que tú quieres. La salud. La salud. A la enfermedad. A la enfermedad, ¿no? Miedo a una enfermedad como he tenido tan larga. A la enfermedad. Levantan la mano si tienen miedo a la enfermedad. El consuelo de que todo el mundo piensa un poquito como yo, ¿no? Que no soy yo la que muchas veces dicen, oye, mamá, es que, hija, tú eres demasiado cansina. Y digo, hija, no, yo creo que soy más o menos como todo. Y hoy me he dado cuenta que sí. La mayoría tenemos miedo a la enfermedad. He pensado, bueno, ya no soy yo sola. ¿Algún otro miedo más que tengamos? Hombre, en el futuro a que deje de quererte, por ejemplo, ¿no? A perder el amor, ¿no? A perder, sí. A ver, ¿cuántos tenéis miedo a perder el amor? Levanta la mano. Que me falte y ya. Es uno de los miedos, ¿no? Tan solo de los cinco que me han pedido, no me ha escrito uno. Y el único miedo que tengo es perder la hacha. No tengo ninguno más. Lloro. Bueno, para que os fijéis, al final, los miedos, como decía, se repiten mucho. Me ha sorprendido que todos tengamos los mismos miedos, pero en realidad, si lo miras bien... Son muy universales, ¿no? Los humanos tenemos prácticamente los mismos sentimientos. Eso me hace pensar en que somos comunes, ¿no? Yo creo que los mismos miedos porque es una cosa que nos pasa al ser humano y casi todos venimos a lo mismo. Hay que ver lo que nos cuesta, reconocer lo que sentimos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes sin mirar a los ojos a la persona que tienen al lado para decirles cuánto me gustas, cuánto te quiero, cuánto te echaría de menos si no estuvieras cerca de mí? Sí. Eso es lo que estamos viendo en el programa de hoy, donde los sentimientos están a flor de piel con casi cualquier cosa que ocurra. Hoy vamos a poner a prueba nuestros miedos. Vamos a hacer algo que a la mayoría de las personas les da muchísimo miedo y que nos va a servir como metáfora. Porque cuando eres capaz de perder miedo a algo que realmente te está impidiendo seguir adelante, ¿qué es lo que ocurre? Que te das cuenta de que eres capaz de muchas más cosas. La caminata sobre cristales rotos es una metáfora que le dice a nuestra mente que somos capaces de mucho más de aquello de lo que nos pensamos. Y lo que vamos a hacer ahora es caminar sobre esos cristales con nuestros miedos en la mano. Y cuando lleguemos al final de nuestro camino, lo que vamos a hacer es tirar ese miedo. Nos han comentado de pasar por unos cristales, pero vamos, yo creo que eso será imaginario, no va a haber que pisar cristales, ¿no? Eso lo hacen los magos y los... Yo para andar descalzo sobre cristales no estoy, eso está claro. Porque yo con un chino descalzo en casa y doy un salto que no te digo nada. ¿Quién quiere ser el primero? ¿Yo? Bueno, qué valiente. Me he apuntado el primero. Me gustan tanto esas cosas porque yo nunca lo he hecho. Yo he pensado, digo, qué valiente mi cuñado, ¿no? Tiene una valentía increíble y es un ser humano obsesional. ¿Preparado, Miguel? Sí. ¿Vamos al lío? Vamos. Yo creo que Miguel vive muy en el presente porque es consciente de lo efímera que es la vida y la salud. La primera impresión de pisar cristal y partirse con el peso mío, digo, uh, aquí me corto los pies. No. Mira. Cuando Miguel ha dicho yo el primero y ha pasado, yo digo, pues no, ¿qué tenemos que pasar por ahí? Digo, bueno. Cuando yo pasé el primero, ella sintió, que estaba en la mía, el cubrí de los cristales, esto corta. Yo no, yo no. Pues se quería andar, que era de plástico. Ya me encerré en que no, que no, que no, que no. Y damos para el frente, pum, 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 pum. No, no, yo no lo hago. No, no. Fuera mi miedo. He soltado todas las penas para afuera y para adelante. Me sentí a Olivera cuando he pasado porque he soltado toda la penuria que tenía encima. ¿Quién quiere ser el segundo? Yo. Venga, Ángeles. Yo tenía ganas de hacerlo. Yo cuando dijo, Miguel, yo soy el primero, yo hubiese sido la primera, de hecho fui la segunda. Vamos, que yo tenía ganas. ¿Y quién quiere que te abrace? Mi prima Sal. Eso sí que te lo doy yo. Céntrate en eso que quieres, en cómo será tu vida cuando abandones todos esos miedos y cuando disfrutes realmente. Y ahora es el momento, Ángeles, de abandonar tus miedos. Fuera mi miedo. Cuando he cruzado los cristales, al principio mucho miedo, pero después me sentí relajada. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Lo que pasa es que el barco no vea cómo se mueve. Eso te iba a decir. Lo que pasa es que el ratito este del barco no vea cómo se mueve de arriba y para abajo. Se pasea un barco. Hacer titaní. Hacer titaní. Este meneo no es mucho meneo. ¿Está bien? Al principio vamos muy bien en el barco. Después había un momento que a mí no me ha hecho mucha gracia el barco. Este titaní no me ha hecho gracia. Porque si iba para arriba y para abajo, a mí me hacía una cosa así en la barriga. A mí yo eso no me sienta muy bien. Que yo se movía, que veía los salvavidas para arriba y para abajo, no sé qué, para los lados. Y acá de boca lo besa. Y acá creo que está en pañales, que voy, que voy. Yo me he montado tantas veces en el barco que... Ay, no, que yo estoy pasando bien. De Mallorca a Menorca. Ahí sí que lo pasamos también mal. Que iba a... Es cuando he ido haciendo... Un bamboleo. Ah, pero a mí me gusta mucho. Sí, 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 de verdad que me gusta mucho. Mira esto para que veáis cómo se mueve el barco. Pero vamos que ahora no va demasiado movido. A mí esos cambios en la marea y eso, la verdad que me encanta. Ay, que me veo. Ay, que me veo y una verdad. Otras compañeras no tanto. Se han mareado o ya el estómago les hacía un poco de revoltosos. Pero la verdad que ha sido bastante... Ha sido un muy buen día. Nenas. Tomó sus cosas y se puso a navegar. Pero bien que veamos. Pero bien que veamos. Oye, se ha calmado, se ha calmado esto ahora. Sí, ahora sí. Un poquito. Pero amor, ahora me está entrando a mi elfatida. ¿Sí? Vamos a ver. Pues mira para allá. Y después también ha sido muy simpático el tema del brindis. Nos han brindado con champán allí en el barco. No vayas a apuntar para nadie, ¿eh? Una para arriba. A punta para arriba. A la luna. ¡Ve! ¡Ve! Hemos estado brindando por el equipo. ¡Equipo! Por nosotras. ¡Solta! Por la salud. Salud y salud. ¿Qué es? 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 Salud. ¿Tenemos ya al tercer valiente? Venga, vamos a ello. ¿Quién te va a abrazar a ti? Venga, Miguel. Cuando puse el primer pie, mucha preocupación. Porque no sabía lo que me va a encontrar. Es una cosa que mirándolo ya me preocupaba. La verdad es que no me lo esperaba. Porque yo no pensaba de entrar, vamos. Fuera miedo. Una vez que la he hecho, compruebo a uno de que no es tan difícil. Sí. Ha sido una cosa espectacular. Ya vamos queriendo... Ya. Tú pincha o no pincha. ¿Tú quién quieres que te abraza a ti? Mi cuñado. ¿Tu cuñado? He pensado, no me puedo pinchar porque voy a soltar el miedo. Voy a intentar de que no me falte el trabajo. Voy a intentar de que no falte la salud. Voy a querer que nadie me engañe. No me he pinchado ni nada de eso. Sí que eran de verdad, pero yo iba soltando las cosas. Los miedos lo iba soltando. Fuera miedo. Pero hay otra cosa también que he notado yo en mí hoy. Que si le echas valor y se te quitan los miedos, creo que es superable todo. Y creo que esa es una forma de poder pasar hacia adelante. Como decía la coach. Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte... Voy yo y elijo... Juan, venga, recógeme, hijo. Voy a recoger. Yo digo, como me corté los pinreles, después para trabajar, malo. Fuera miedo. Tienes a los ojos y rasgoles Y cuando me miras Soy la estrella que más brillo... No queda más nada que ya, ¿no? Bueno, salud. Yo no. No quieren. El número no está disponible. Espera a oír la señal y te conectaremos cuando esté operativo. No podemos hablar con ella. Qué coraje. Dile que sí está en el instituto. ¿La Luis? No. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tú? Yo bien. Trabajando, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué trabajando? ¿Y la Paula? Paula, ahí en casa está. ¿Y la perrina? La perrina, muy bien. ¿Con el gato? Con el gato. Se llevan allí dos, tres, todo el día jugando. No me digas. Digo. Bueno, pues venga. Muchos besitos. Maricarmen, maricarmen, trame esto. Sí, dígame. Carmen. Sí, dime. Soy Mari. Dime, Mari. Escúchame, ¿me manda medio pollo? Sí. La pechuga y el muslo entero. ¿Qué más, Mari? Y un rollo de servilletas, ¿no? Papel del vape. Papel del... Papel higiénico. Papel higiénico. Papel higiénico. ¿Qué más, Mari? Y ya está. No, no se mueve. No hace nada. Mira, Rosario. Rosario no ha venido. Dígame. Rosario. Sí. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Rosario, ¿tú que eres Mari? Sí, que no me parecía tú. Escúchame, ¿cómo no me has traído el pan? Ahora mismo te lo llevo. Ah, por eso digo, esta no me ha traído el pan. Ah, vale, vale. Venga, pues voy ahora mismo para allá. Venga. Buenas. ¿Dónde andamos? Adentro. Mari, ¿qué pasa? ¿Ya cómo estamos hoy? Bien. ¿Bien? Deseando ya que llegue. ¿Y tú, tía Paca, cómo está? Muy bien. Bien, también. Que se pase. Aquí tenéis ya el pan de hoy, ¿vale? Vale. Cada vez que te le falta, es como si yo fuera su segunda hija. Me están llamando a cada dos por tres por teléfono. Me traerme esto, ¿dónde está? E incluso aunque no me vayan a encargar nada de mandar unirada, el simple hecho de saber dónde yo estoy. ¿Y qué? María Teresa, ¿te acuerdas de ella? ¿O qué? ¿Te acordáis mucho? Mucho, mi alma. ¡Oh, qué gana que venga, ¿verdad? Yo qué gana que venga. Deseando que va a hacernos bien. ¿La has llamado ya por teléfono alguna vez? Yo, yo, no lo coge el teléfono. ¿No lo coge? Ah. No lo coge. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está la vida? Anda. Sí, Tere nos dijo antes de irse que le dieran vuelta de vez en cuando a su madre y a su tía. ¿El desayuno qué? ¿Cómo ha ido? ¿Quién lo ha puesto hoy? Muy bien, muy bien. La tía Paca. Bueno, ¿y cuando esté aquí Tere lo vas a hacer desayuno más de una vez tú? No, no, no. ¿Cuando vengas te devuelves todo otra vez atrás? Eso, lo que está descansando... Después lo tiene que trabajar, ¿no? Anda. No, luego nos tiene que hacer las cosas aquí. Esta no está. Lo que nos va a costar cambiar a Mari. ¿Qué es Teresa? Esta no está. Y es que los cambios no son fáciles, y si no que se lo pregunten a Salud. ¿Será capaz finalmente de atravesar el suelo de cristales y decirle adiós a sus miedos? No pincha, ¿eh? No, si no es por pincharme, pero es que no. Mi prima Salud es que ella tiene mucho miedo de todo. Lo admiro a todo lo que han hecho, que han sido capaces, pero yo no. Pasar por cristales, eso yo nunca en la vida, vamos, por Dios y por la Virgen de Santa, si son muy miedosa. María Salud partía de un hándicap, ¿no? Tiene unos problemas físicos de salud y ella, por un lado, lo que no quiere ser es una carga para su familia. ¿Creéis que sería Salud capaz de hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En cuanto pisara la primera vez... Ven conmigo un momento, venga a mi lado. Ya notaba ella. Bueno, primero quiero que te pongas aquí y que mire ese camino. Conta aquí enfrente, conta aquí enfrente. Mira los cristales. No soy capaz. Es liberador, ¿eh? Se va flotando. No, no, no. Descarga, ¿eh? Lo siento. Mejor que una playa con chino. No puedo, no puedo, es superior a mi fuerza. ¿Y si pudiera? Pues, si pudiera lo haría, pero me da mucho miedo, la verdad, no puedo. Ellos dicen, realmente no lo sabía que podía hasta que no lo he probado. Hasta que no lo he hecho, claro, por supuesto, pero yo es más el temor que el arrojo, la verdad. Ya me encerré en que no, que no, que no, que no. Estaba desde el principio un poco estresada con el tema. Pensaba que sí que se podía hacer daño, claro, lógicamente no. Y el verte al final de tu camino consiguiendo quitar tu miedo más. Sí. Porque este es uno de tus miedos, al fin y al cabo. Ya, ya lo comprendo, pero es que no, que no lo voy a hacer, de verdad. Hoy tienes una oportunidad, ¿de verdad que no quieres aprovecharla, esta oportunidad? No, de verdad que no. ¿Cómo te sentirás si sabes que has tenido esta oportunidad y no la has aprovechado? Bien, porque me da miedo y entonces no lo voy a realizar. O sea, mis miedos los intentaré quitarme como pueda, pero este es superior a mi fuerza. Lo siento. He visto a Salud que la pobrez no era capaz de entrar. ¿Qué os parece si nos ponemos más cerca de ella y le damos ese calor? Le ponemos un poquito de ánimo. Nosotros la apoyamos en todo lo que se le pone. Y además que no es difícil, que no es difícil. Y después con la coach me ha hablado también, es que tiene una calidez, una serenidad. Me ha llenado, la verdad, porque ella me daba una confianza, la cual yo no creía de tener. Y ya luego todos me han apoyado, todos diciéndome que sí, que verás cómo lo logras, que sí. Digo, bueno, pues a que sea lo que Dios quiera, adelante. Al ver que los demás ya hemos empezado a apoyarla y que no era nadie que tal y tal, ya ella se ha atrevido. Para ella ha sido muy importante. Para mí, ¿qué no iba a pasar? Pero luego cuando nos hemos unido todos y nos hemos arropado. Nunca te piensas de quien te pueda ayudar o de quien te pueda echar una mano y verlos a todos unidos, empujándome, que sí, que tú puedes. Y que, pues la verdad es que eso llena mucho. ¿Tú quién quieres que te abrace cuando te caes al final? Pues mi cuñado. La vamos a ir animando, ¿verdad? Por el camino. Sí, bien. Despacito, despacito. Gracias, Puebla. Muy bien. Ya. Despacito. Ánimo, ánimo, que no pasa nada. Ánimo. Que no te dé miedo que lo haces. Esos son los pies. Mucho ánimo. No pasa nada. Madre de Dios, que Dios, salud. Muy bien. Venga. Muy bien. Qué maravilla. Y al final parece que también le ha pasado lo mismo que a nosotros, que ha descargado su miedo. A mí me dio mucha satisfacción y mucha alegría de que lo pasase. Y fuera mis miedos. Muy bien. Y uno va. Y uno va. Eso fue estupendo. Eso fue lo mejor. Y ver más arropada, tan arropada, decir, bueno, pues ya no lo voy a dejar que ella me está insistiendo tanto y todo. Ya no voy a dar paso atrás, sino que ya pa'lante. Lo ha hecho. Y después la he visto todo el día muy bien. Ha sido capaz de actuar y decir, yo esto lo hago. Y luego me ha confesado que en gran parte lo hacía por ella, pero sobre todo por su hija. Desde el amor transformamos todos los miedos y somos capaces de ir más allá. Y ella lo ha hecho y además lo ha hecho genial. Cae la noche en la villa de nuestras mujeres. Y la música se va a apoderar de esta casa. Primero con una sorpresa para Celia. Y luego, bueno, luego ya lo veremos. Mi sorpresa ha sido... Yo he dicho, voy a intentar contenerme y aguantar las lágrimas. Pero yo con esa marcha no puedo. No puedo, porque... Es que es mi debilidad. Esa marcha es mi debilidad. En el vídeo salía mi padre y salía Manuel. Salía Manuel tocando el principio del solo. Es su director, es su canción, o sea, es su momento solo de clarinete. Es su clarinete. Entonces ha sido para ella, ha sido una bomba. Es una canción que ella le tiene mucho cariño y bueno, por lo visto a su padre también le gusta mucho. Y después sale mi padre. Y mi padre no ha podido contenerse las lágrimas. Bueno, se lee. Yo estoy llorando ahí. No creo, no. Y ya el padre es súper emocionado. El padre tan emocionado también nos ha llegado. A ella le ha llegado un montón, pero es que a las que estamos alrededor también. Tranquita, tu gordo. Espero que te lo esté pasando muy bien. Que disfrutes. Y que sea una cosa muy bonita para los dos cuando venga. Que tiene muchas ganas de verme y que espera que el vídeo, cuando yo vuelva, sea especial. Para los dos. Ya lo es. Y aquí tiene al amigo Manuel. Celia, por favor, vete pronto, que necesitamos. Y el director ha dicho que vuelva pronto. Ay, pobre, ¿cómo estará? Estará desesperado. Me sentí útil. No está muy feo que diga eso, ¿no? Pero... No. Para él siempre... Para que veas que nadie es imprescindible, pero sin necesario. Ay, gordo. ¿Qué te gusta hacerme sufrir, de verdad? Muchas gracias por haber elegido esa marcha. De verdad. Tú sabes que te quiero mucho. Hoy estoy súper bien, la verdad. Estoy súper relajada y súper contenta. Puede que esta sea una de las primeras veces que estén escuchándose ellos mismos acerca de lo que les asusta, lo que les da miedo. Pues lo que nos da miedo a todos, sentirnos solos, la soledad. Mientras tanto, Ernesto, uno de nuestros hombres más herméticos, sigue dando pasos de gigante durante la ausencia de Sandra. Ya para poder jugar al domingo hay que esperar. Ya para poder jugar al domingo hay que esperar. Mira, 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 veis que así. Mira la te toca a ti, ¿vale? Vale, toma la abuela. Dos. Anda, el mundo. Hombre, pasar más tiempo mío, claro. Ahora tengo vuelo, pasa mucho más. A mí mismo que no está. La verdad que es duro. con página de trabajo niños colegios y labores de casa porque está costando un poquito más la verdad a ellos lo alegra también que yo pase más tiempo con ellos su madre no está en mi obligación y antes por ejemplo no lo hacía lo tenía un poquito más dejado porque estaba ella es muy duro pero sí me gusta más de estar más tiempo con mis hijos claro me está costando pero bueno lo voy superando poquito a poco y veo que el día que vuelva su madre pues intentaré seguir como estoy ahora voy a hacer la cena vale no no tú te vas para allá con el niño que esto lo hago yo como todas las noches pero lo vas a poner lo vas de todo todo tú te sientas con el niño ahí que esto está hecho en un minuto hombre dado cambio claro no está mucho cambio antes los primeros días ya no estaba yo estaba hecho a que ya lo hacía todo ahora ya me voy soltando yo chale que le toca a los niños a ver si te entera que hoy le toca a los niños bocadillos tiene que ir a cambiar que es que tiene que ir aprendiendo las cosas de los niños bueno pues esto está listo te ha levantado bien cristian vamos a darle tu bocadillo pablo el suyo y cristian el suyo venga en estira voy a ponerle el zumito pero yo cuando vengo con los bocadillos vengo ya con el zumo no pero haciendo dos viajes no me gusta andar o lo haces como ella quiere o viene ya detrás quita lo que has hecho y lo vuelve a hacer yo es que soy así la lavadora la plancha ya me plancho yo mi ropa vaya a trabajar la comida antes no hacía ningún tipo de comida de guiso y eso ya ha hecho dos me va costando menos va pasando el tiempo y se va uno va haciendo más a esto y la fea que la llevaba alejandro alejandro y paulo ayudan mucho en casa los fines de semana hacen sus camas recogen su habitación ellos cada día uno monta la mesa y la quita ayudamos a limpiar con los piquitos el queso las patatas y la botellita de vino yo creo que debería ser la tarde de casa mi padre mamá de los dos en este lo tiene todo controlado si vete con el niño va un ratito más porque ya cuando tenemos ya se van para la cama y la abuela siempre está al pie de cañón en este ya menos también ya me voy yo soltando un poquito y venga en este la verdad que yo creo que ya voy bastante menos en casa hay en este que no está en nada hijo que que lo llevan muy bien no oh ya está la cena aquí mira pues cría solo a tres niños es difícil que vas a ver la tele cuando nos acostemos yo dependo de mi trabajo tengo que ir a trabajar todos los días y claro yo no me quiero poner el pello de esas madres que llevan a su sillón solo por ejemplo ella siempre ha estado ahí y lo hacía todo ella sola ahora me siento más cercana a ella claro y me pongo en su pellejo y la verdad que ella ha llevado esto realmente duro sin yo verlo realmente ahora ya que lo estoy haciendo yo me estoy dando cuenta del trabajo de ella del día a día el lobito y lobito no hay día en la casa que no sea una fiesta ni fiesta que no tenga música así que les hemos montado en pleno salón todo un karaoke para que se arranquen con sus canciones favoritas así créanme se van a sorprender qué fantástica fantástica esta fiesta qué fantástica fantástica esta fiesta esta fiesta con amigos y sin ti bueno desde que tengo que hacer una sorpresa magnífica guay para hockey nos hemos expuesto como las locas nos hemos venido arriba y lo hemos dado todo todo Dios va a cantar la primera la gente me señala me apunta con el dedo al principio es que estábamos súper cohibidas nos damos un montón de vergüenza mi destino es el que yo decido el que yo elijo para mí si me estoy soltando la melena ya cuando hemos ido cogiendo un poquito de confianza ya hemos ido haciendo las peticiones de las canciones las chicas tienen algo especial las chicas son guerreras desde el perfume a las medias del cristal las chicas son guerreras 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 y la canción que más dislocado del karaoke es que esa canción es muy de mis amigas y mías la de Gloria Trevi todos me miran mira, mira, me meto, me meto y me solté el caderno me vestí de reina me puse tacones me pinté y era de caminé hacia la puerta y te escuché gritarme pero tus cadenas ya no pueden pararme y mire a la noche ya no era oscura era de lentejuela un día la escuchamos porque a dos amigas mías les encantan y ya de ahí pues como si fuera el himno nuestro y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy indigna porque todos me admiran y todos me miran, me miran, me miran porque hago lo que pocos se atreverán de verdad está claro que para cambiar lo primero que tenemos que hacer es conocernos un poquito más a nosotros mismos da igual que sea atravesando descalzos un largo camino de cristales o desfogándonos alegremente delante de un micrófono porque lo que importa no es como caminemos sino el sitio al que queremos ir quédense con nosotros porque seguimos caminando bueno, me toca poner el lavado no lo había puesto nunca ¿a dónde va a echar el suavizante? aquí no no, aquí, se va a poner la sangre a más descontenta estoy hecho un campeón ya la verdad me he quedado un poquito encho cuando lo he visto Daniel del Toro yo es que me encantaba género porque era más me ha hecho un poquito de quince mira como es despacito que se sale esto está haciendo ruido raro enojo hombre dale un poquito parece que llega el momento de la despedida hoy sí, nos vamos de la casa aprieta por ahí Mercedes esto tiene que cabe todo ya no hay vuelta atrás es que ha sido guay verdad vuestras chicas vienen mañana bien me gustaría hacerle una pequeña sorpresa hacerle una palcarta me parecería un buen tema yo creo que bienvenida debe de ser lo primero venga, lo voy a cogerlo aquí atrás por aquí, por aquí lleváis una semana sin móviles no sabía yo muy bien lo que me iba en contra del móvil ¿qué te gustaría leer? voy a leer a mi madre de mi alma ¿no? ¿a qué ganas tengo que venga? solo quiero que te lo pases bien yo regular ya te echo mucho de menos un querer os vamos a dar la oportunidad de que entre vosotras decidáis cuál puede volver hoy ¡eh! ¡Ernesto! volvemos en tres minutos volvemos en tres minutos